Porque hay fuerte control policial para evitar que los minibuses lleguen a La Paz con sobrecarga. Exactamente, Natalia, desde las 5 de la mañana, el Organismo Operativo de Tránsito ha desplegado acá un contingente policial para el control de los vehículos que recién desde la ciudad del Alto. Cada uno de estos motorizados es revisado por los agentes de tránsito. En algunos casos tienen varias llamadas de atención porque traen 9 pasajeros cuando deberían trasladar 8 pasajeros. Recordemos que hoy circulan los vehículos con la terminación de sus placas con el número 5, 6, 7 y 8. Los horarios en los que pueden transitar son desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde, según el director del Organismo Operativo de Tránsito de La Paz. Recordemos que la jornada, el primer día de la cuarentena flexibilizada y condicionada cerró con 549 infectados a nivel nacional y 30 fallecidos. Según el CEDES de La Paz, se proyecta que hasta el viernes los casos acá en La Paz, tanto en la ciudad del Alto y la ciudad de La Paz, alcanzarían los mil casos. Les recomiendo a las autoridades controlar el tránsito de personas con el distanciamiento respectivo y el uso de los implementos de bioseguridad. Este es el programa que se ve acá en la unidad Montes. Compañeros. Hay un fuerte control policial como usted puede ver para evitar que el transporte público baje con más pasajeros de los que manda la ley.